¡Suscríbete al canal! Oeste, atención, porque son los más afectados. Ojo a la gente de Los Alcarrizos, La Carretera Sánchez, Pantoja, Herrera y Pedro Brán. Una sequía pone en juego la economía de un país y también, por manera derivada, la de la casa. En un país tercermundista es muy fácil que la gente no se haya acostumbrado a la cultura del ahorro. La palabra clave para este día es ahorro. Sí, parece que solo la salimos a buscar cuando ya el bolsillo está vacío y entonces nos damos cuenta que no tenemos un ahorro. Y ahora probablemente podríamos caer en la misma. Cuando ya no hay agua, nos damos cuenta que la hemos usado mal. En República Dominicana, con mucha frecuencia, aludimos el rol de las autoridades. Pero también usted tiene uno, lo tiene en la casa y lo tiene con los suyos. La palabra ahora, y repito, la voy a repetir mucho, ahorro es la clave para que en estos momentos de sequía no lleguemos a un colapso. Va a llover, según meteorología, pero no será sino en la cordillera central y también en la frontera. Pero ellos no son ahora mismo los que afectan al Gran Santo Domingo. Así que cada uno en su zona tendrá que pagar el precio de lo que no ha ahorrado. Y del cambio climático, qué terrible. Vamos a la luz amarilla. Señores, este 24 de marzo será el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis. Y adelantando que las autoridades han comenzado una campaña que se llama Es hora de poner fin a la tuberculosis. Es bueno que ustedes sean conscientes de cifras tan alarmantes como que cada día 4.500 personas mueren por tuberculosis y 30.000 personas se contagian. ¿Qué es la tuberculosis? Es una enfermedad bacteriana, infecciosa, que afecta especialmente a los pulmones. Y en realidad la tuberculosis es prevenible. Pero para eso hay que contar con un presupuesto que solvente los medicamentos costosos que necesita cualquier paciente diagnosticado de tuberculosis. Es de mucho valor tener la vacuna, aunque en 100% no previene la enfermedad. Una enfermedad que también puede ser de manera aérea cosechada en el cuerpo humano. Lo que sí ahora tenemos es que apostar a la prevención, que bien puede salvar muchas vidas y también que los pacientes de tuberculosis en un sistema de salud que trata cada vez de innovar mejores oportunidades, llegue hacia esos afectados. Ahora se está hablando de mejorar la cobertura a través de los servicios de salud, de los planes de servicios de salud, porque hasta ahora han sido deficitarios para los pacientes que tienen tuberculosis, que necesitan medicamentos donados por el gobierno. Que se aperture, toda oportunidad que agregue vida a la gente, que se enferma de una manera u otra. Pero esta enfermedad hay que saber también es cosechada muchas veces por el desliz de aquellos que usan drogas o de los afectados de VIH. Atención, porque es terrible la tuberculosis. El año pasado en República Dominicana unas 4.500 personas resultaron infectadas. Todavía podríamos hablar de menos, porque recuerden, es prevenible. Y vamos a la luz verde. Meses luchando esta familia representado a cualquier familia dominicana de un profesional que se encuentra en su casa con un delincuente. Ese rostro ya ustedes lo conocen hace un tiempo. Es el pastor y también médico Julio Gómez. Llegaba a su casa en Sabana Perdida, estaba en su casa, cuando presuntos delincuentes intentaron robar ahí. En ese momento, al grito de una de sus hijas, llegan vecinos y es en esa escena a la que se atribuye el linchamiento en el que murió un joven identificado como Miguel Ángel Baez Lagrimita. Ayer, la segunda sala penal del distrito descargó al pastor y con ello también a los distintos vecinos que eran en ese expediente figurados como los responsables de la muerte. ¿Por qué no hubo pruebas? Según el diagnóstico forense, el joven murió porque recibió una herida cortopunzante y no hubo manera de atribuirle a él o a las demás personas un objeto cortopunzante en esa escena en función del video que sirvió de prueba. La justicia tiene ahora una prueba que es muy filosa. Darle a esta sociedad las garantías necesarias. En un código procesal que en muchas ocasiones también se especula y con razón es garantía más para el delincuente que para la misma víctima. Hasta aquí, con cariño, El Semáforo.